Hoy, buenas tardes, bienvenidos, arranca el Fashion Dance nuevamente, discurso intensivo de cómo organizar tu guardarropa y hoy te enseñamos cómo guardar tus suéteres, de qué manera, puedes doblar y apilar, no, acá hay unos secretos impresionantes, tenemos desfiles en vivo, looks urbanos con Juana Bonita, una colección increíble que no te podes perder de ninguna manera Y el caso del vestido verde, viralizado, mirá, pasó por el cuerpo de Juana Rocasalvo, pasó por el cuerpo de Paulita Peralta y pasó por otro cuerpo, no hay dos sin tres, la tercera será la vencida, no, en Pampita Online, otra vez más nos copian, che, otra vez más, quédate con nosotros porque arranca la Jaula Mundial ¡Qué lindo volver a verlos! Aquí está la Jaula La escuadra número uno de la moda, liderados por el gran capitán, hola Horacio Llegan nuevamente los referentes indiscutidos del Fashion Nacional, abanderados del buen gusto, ya están de vuelta para dar cátedra de elegancia con su brillante juego Aquí está Horacio Cavac, ya están Medina Flores, Caprarola, Cozano, Benito Y Rocío Robles La selección argentina de la moda ya está en la cancha Todo dispuesto para una nueva temporada porque el Mundial, el Mundial de la Moda, mis amigos, se juega aquí, en La Jaula El Mundial se juega acá en La Jaula con el relator del Mundial, con el querido Pollo Viñolo, gracias Pollito, que está en Rusia rompiéndola Bienvenidos a La Jaula de la Moda, tenemos un gran programa en el día de hoy que no se lo pueden perder de ninguna manera Dos invitados, debutantes, ¿no? Debutantes, absolutamente debutantes Yo estoy vestido como siempre por mis queridos amigos de Agustino, muchísimas gracias Gustavo Arce Llen azul, tranquilo, un saco, saco, un saco, ¿cómo se llama? No, para, ¿dónde es un príncipe? Vení acá, ¿dónde ves un príncipe de Gales? ¿Dónde es un príncipe de Gales esto? ¿Estás nervioso? Sí, ¿cómo se llama? ¿Piedepul? ¿Cómo se llama esto? Podría ser Piedepul Piedepul, que sería patita de Gales No es un príncipe de Gales Bueno, ahora lo vamos a negociar, lo que estábamos haciendo con la chica No, no, no vamos a negociar nada Lo que estábamos haciendo con la chica Se equivocaron las dos Es ropa por catálogo y tenemos todas estas maravillas de Juanita Bonita De Juana Bonita, sí Y ahí, ¿qué? Vamos a ir eligiendo Todo esto por catálogo lo puedes conseguir Todo por catálogo Y además las revistas y vienen dos modelos maravillosos Me dedico pa 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 para allá Mirá, mirá ¡Cuidado! ¡Ay, estúpido! Uy, qué tarada No sos una espada Me lo hice a propósito Sí, obvio Bueno, mi amor, la nueva siempre tiene que ser así Bueno, a ver Está el bar, está el bar para ver cómo fue la caída La nueva siempre es así ¿Entendés mi amor? Yo tengo que ordenar el vestidor Y el señor me acaba de tirar todo Y bueno Pero tenés que tener cuidado por donde caminas vos Y soy torpe ¿Qué querés que haga? Qué lindo suéter que tenés Muy tranquilo Muchas gracias, Ginebra Muy tranquilo Muy tranquilo, ¿no? ¿Qué te hiciste en la nariz de nuevo? Nada De volver No, es un último reto ¿Qué te hiciste? Es un... Para, para Los pantalones Sí ¿Y qué más? Y ahora vienen los suéteres Muy bien Bravo, bravo No pa' que hace frío este invierno Porque ya empezó el invierno, chicos Ya está Ya dejamos el otoño Basta de temporada otoño-invierno Empezó el invierno Por supuesto ¿Quién más? Hoy, escuchen, Gine ¿Quién está aquí? Ay, brava, 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 brava Hermana Cristina Miranda con nosotros Bienvenida ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Gracias por estar acá Me encanta que hayas venido de visita ¿Te gustan el conjunto? Me encanta tu look ¿De quién es? Contanos Mostra lo que tenés puesto Es de... La campera es de Maybe Ajá Es una camperita que tiene cierre Muy roquera la campera Sí, tiene los brazos Sí Me gusta el color El color está bueno también Sí El corte está bueno El corte está bueno, ¿no? Y bueno, lo llevo con un vestidito negro Qué pelazo tiene el look Pelazo Sí Los zapatitos Que son de charol De charlor Me encantan Toma Y bueno, nada más Genial, me encanta Me encanta cómo estás vestida Me encanta estar con nosotros Qué gusto venir a... Muchísimas gracias Yo quiero que me cuente todo de Luis Miguel Sí Todo Tranquilo, dejala llegar Dejala sentar Bueno Por favor Sí, por favor Gracias Bravo Divino Muy linda Gracias No Ahí se va A alguien más Con quien va a hablar de fútbol Hoy Por Dios te lo pido Con nosotros También podés hablar Lo que grité El gol que le hizo tu viejo A los peruanos Y bueno Ese gol de cabeza Que nos metía casi en la clasificación Y era un momento muy Muy drástico Sí, afuera o adentro quedamos Afuera o adentro Había que hacer muchos goles Bueno ¿Qué traes ahí en la...? Tres con los regalitos Ahora los voy a repartir Me encanta la gente que trae regalito Él también que muestra el look Placar Placar Está bien Pero podríamos decir Que es un Robertino auténtico Esto es un Robertino El 95% del tiempo vestido así Más o menos Sí, claro Me encanta Los tragos que he tomado en su bar Dios mío ¿Cómo que? No, le preguntes eso Que no se acuerda De pedo De pedo se acuerda que era tu bar Y arrancaba Yo me acuerdo que iba solo Y cómo se iba Con lo que podía No, se iba parando Se iba arrastrando Secreto del sumario Mirá, acompañado Muy bien, me encanta Estamos escuchando algo suyo, ¿no? Esto sí Es Sangre y Gloria Está en mis canciones Que estamos mostrando Como artista Me lanzé hace poquito Bien Y nada Voy subiendo cositas ahí A el esposo Ah, bien Se puede escuchar ahí entonces Sí, se puede escuchar ¿Nombre de banda O directamente con Robertino? No, Robertino Solista Robertino, perfecto Así que nada Mostrando Y vamos a ir tocando Por todo el mundo Me encanta Bienvenido Robertino Bienvenido a la jaula de la moda Bueno ¿Vos los reciben Deber los regalos ahora O después? Ahora Después ¿Sabés qué? Si los das ahora Se quieren probar Se quieren cambiar Quieren ver qué hacen Cómo con qué lo convienen Entonces se me van de programa Después lo hacemos Después lo hacemos Y no somos de dispersarnos Por nada No, no 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 Vamos a hacer un poco De zapping por favor A ver A ver qué está pasando En la tele Porque no todo es fútbol Chicos No todo es fútbol A ver 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 Qué lindo Qué lindo Qué lindo Esa cola tiene vida propia Por eso la tapa Para que no se escape Nena No, me voy para acá Que no tenemos tiro Tengo muchos flecos Este es mío ¿Y las argollas son todas? Divino Las argollas son mías Ah, qué suerte Bien ¿Qué hay? Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? A ver Bueno, tenemos a Nicole Un vestido de negro Una Me parece que se refería A una colita de caballo ¿No? Que se le movía independientemente Ese vestido lo vi yo, creo ¿Ese vestido ya lo viste? Yo se lo vi a Sol Me parece ¿A quién? A Sol A Sol Pérez Sol Pérez No creo Era parecido No, tanto género en el cuerpo No creo El cinturón solo puede haber sido No, pero tenía Mostró un Un ruedo irregular Un ruedo parecido Irregular, sí Y ese Eso es un vestido Eso es una ¿Qué es un cinturón? ¿Cómo se llama? Es un cinturón Es un cinturón Es un cinturón Un caderín Un caderín Muy bien Un caderín Con flecos Me gusta A mí me gusta más Se combina con gris y con blanco Pero acá no estamos Para saber de mi gusto Solo digo que Va más abajo Va más abajo Ella es muy linda Y mientras se distraen Con las botas Arremangadas Como de los ochenta Lo que más hallazgo Me parece Son los aros Me gusta Ocho Tirá un cambio Cuando quieras Porque por ahí Sí, sí, sí Pero me estaba como Muy Diego Muy Diego Bueno, Robertino ¿Qué puntaje le ponemos a Nicole? ¿Le vas a poner un puntaje a Nicole? Un diez Sí, está bárbara La otra vez me la crucé Fui a un programa de televisión Y está bárbara Diez Nicole Un puntaje hormonal Me crucé y le pongo un diez Perfecto Bueno Lucía, ¿qué tenemos para decir? Un análisis Se ve lo conciso Bueno, yo Las botitas mucho no me gustaron No sé A lo mejor Mira Este Tendría que ser otro estilo de botas Pero Pero look está bien Lo aprobás Porque ella sí Yo le tengo que dar un Un puntaje Un número Nueve Vamos a poner nueve Lo mismo que hacen con ustedes Cuando miran otro las luces Y usted, ¿qué tiene para decir? Qué lindo bordado que tiene ese suelter Muchas gracias Eso es re fácil Eso un día te lo hago yo En corte y confección ¿Lo hacemos acá en corte y confección? Sí, obvio A ver Tiene cosas que distraen Tiene como muchas cosas El maquillaje con esas estrellitas Que está interviniendo Tiki, tiki, tiki Y después me parece que está como fraccionado el cuerpo Como cortante O sea, los flecos La bota El irregular Me parece que ella Siendo tan estilizada como es No se la ve lo que es Bueno, igual le pusiste un ocho Tan mal no estaba Sí, porque ella es Realmente es preciosa Y siempre luce lindos looks Lo salva ella No es lo Claro, ella salva el look Está bien No sé si es el equipo ganador Bien, bueno Sigamos vos haciendo un poco de zap Porque me gusta ver cosas que pasan en otros horarios Otros programas Yo me la paso arriba del auto O en la tele o en la radio A ver Que pierdo todo No tengo tiempo de ver nada Y aparte cuando pongo la tele veo fútbol Nada más Mi personaje iba a estar Al principio de todas las estrellas Iba a ser un unitario Sí A ver Era un personaje unitario El aro En Rosario En Rosario En Rosario En Rosario una chica Hace uno con unos candados Está bien Sí Dos cosas Es un aro cierre Me gusta ese zip Me gustaría ser el dueño de IKK Porque es mega millonario Es la marca de cierre Él se las arregló Hay dos marcas de cierre Pero Sí al aro Y no con el look que lo lleva puesto Porque es demasiado alto eso Y necesitaba otra cosa Como cuando ella se viste de Black Mamba Se me va a enganchar O otra marca No porque tuviera que estar de negro Pero No era el cuello para ese aro Pero el aro está bien Sí Obvio Y ella además me gusta Porque siempre toma riesgos Y eso me copa Está bien Robertino ¿Te la cruzaste en algún programa? No 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 tuve No tuve la Está bien La vas a catalogar como espectador Mirá Yo me parece un poco tentador El cierre Es peligroso para la oreja Así que Cuídate un poco más Cinco Ok El tironeo Guarda con el tironeo Guarda con el tironeo Lucía algo para decir Alguna reflexión Me gusta el blanco Porque le queda muy bien el blanco Coincido con él Que el cuello Cuando es así alto Que es muy bonito ese cuello Quizás tendría que ser El pelo semi recogido Para que se luzca el cuello Pero en general Me parece muy fina Muy bien Te gusta el look Me gusta el look Bien Aprobadísima Violeta Me parece que a mí Que en la mezcla No salió favorecida Me parece que todo individualmente Es hermoso La camisa es hermosa El árbol es hermoso Y ella siempre se la ve divina Me parece que en esta mezcla No hubo No hubo como Cuando no se une la masa Que te queda a medio hacer Sí Bueno Eso es lo que pasó con este look No encastró Ok, bueno No encastró Se da un diente del cierre Chicos Hemos recibido una acusación No Yo pensé que terminamos la semana Una más Pensé que terminamos la semana Una más En Bendita Tomaron nota de que acá Hay un comentario futbolístico Y si Somos hombres hablando de fútbol Estamos con la fiebre del mundial Somos hombres hablando de fútbol Los partidos se juegan justo Justo minutos antes De que nosotros empecemos Somos hombres hablando de fútbol Vete ¿Cómo formas la selección argentina El chábado? ¿Por qué meto con ese chalejo amarillo? Pude hablar y nosotros no Pará Vos ¿Cómo vas a formar a Argentina? ¿Qué planteo deberías hacer? 3-5-2 4-4-2 4-4-2 Laudia Schiffer Y Navam y Campbell A la delantera Y al arco Creo que me gustaría una Kate Moss Bueno Vení Yo quería que me fuiste Preguntale ¿Qué le estás preguntando? ¿Qué le estás preguntando para darle que informe? Pregúntame No necesito preguntarle a nadie ¿Te ayudó? Mirá, te digo una cosa Lo más importante es que está Armani Rojo y Macherano Funes Mori tiene que entrar o no? Tírame, tírame, tírame ¿Qué? ¿Qué? Funes Mori tiene que entrar o no? Tírame Sí Lástima que no está en la lista En Bendita dicen que no tenemos que hablar de fútbol Y ¿saben qué? Tienen razón Mirá Tírame Comentario de Twitter Viendo cómo se viste Sampaoli Es lógico que no lo elige Armani Yo no puedo creer Escuchen y aprendan El DT ¿Ya se fugó? No, todavía no ¿No se fugó todavía? No, no, no No puede apartar de por qué No, nada Hay un corazón Con todo cariño por los chicos de la jaula de la moda Sí Que nos caen bárbaros Y hacen muy bien su trabajo Con el fútbol no Dejen tranquilo Ustedes dejen tranquilo el fútbol Beto No, bueno Yo no estoy para que me digan El tema es que no podemos dejar tranquilo el fútbol Porque el fútbol no nos deja tranquilo a nosotros Sí ¿No saben lo que es dar los partidos con estos compañeros? No Pero no entiendo que vos no nos disfrutás Sí, no nos disfrutás Sabes que llegó una teoría que no nos disfrutás A la conclusión No disfrutás A la conclusión La conclusión La teoría Mirá, pregúntale Lucía, ¿te gustaría ver el partido con nosotros el sábado? Ah, sí, claro Mirá, ¿te gustaría ver el partido con nosotros el sábado? No, no, no Sí, no sea el problema Los chicos a través de cámara ¿Les gustaría ver el partido con nosotros? La mezcla ahí, ¿eh? No, no, no Es una cindia ¿Por qué el técnico camina de un lado al otro? ¿Por qué se agarra la cabeza? ¿Por qué el árbitro puede mirar para otro lado? ¿Qué pasa que está mirando en el televisión? No, yo te pregunté ¿Por qué están ajustados al pantalón? No, esos zapatos son marrones o negros Bueno, yo estaba como ahí enfocado Yo estaba viendo la pelota Que iba para un lado Que estábamos perdiendo Que estábamos pasando mal Estoy aprendiendo No está bueno que me cortes las alas Estoy aprendiendo de fútbol No está bueno que me cortes las alas Quiero ser Karen Reijard Cada cuatro años hay que sufrir con ese tipo de cosas Sí, pero me toca acá Es un mes Cada cuatro años Y me toca justo en el horario Somos tu familia Somos tu familia ¿Qué tenés? Hacete caro Somos tus hijos Ay, Dios santo Y nos quieren censurar ¿A vos te parece? Sí, no, Beto Hablamos de fútbol Si hacemos este suéter te lo mandamos, Beto Somos la cábala de la selección Perdón, ¿quién pidió a Armani en la selección? ¿Vos, Beto? Nosotros fuimos primero La gente no sabía ni quién era Armani Claro, nosotros desde la jaula dijimos Nos equivocamos porque se llamaba Giorgio Fue como un detalle, una pavada Pero era Armani o no era Armani Querían Armani, querían a Versace, querían un montón Pero nada más se podía poner Armani en la selección Donatella Donatella también ¿Qué tenés Donatella en el equipo? Bueno, estamos analizando el caso de un vestido que se ha viralizado Qué tremendo Otra vez Qué tremendo ¿Sabes las veces que hemos encontrado vestidos que hacen como una gira mundial? ¿Viste los Rolling Stones que pasan por un montón de lugares? Porque acá llegó la comisita de Luis Miguel Paula Peralta Y trajo un vestido y dijo exclusivo Pero no era tan exclusivo porque lo había usado Si son arrocas algo Y parece que lo volvieron a usar ¿Quién más? Alguien que fue al programa de Tampita ¿Quién es? No, no, no es censura Es para que jueguen en casa Es para que alguien viva No, no, acá no censuramos nada Me parece que es en otra tela ¿En otra tela decís vos qué es? No, no, es el mismo Es un vestido que se adapta No, la producción que no para de trabajarse es del mismo Es el mismo vestido ¿Hay gente que está trabajando 24 horas al día? No, el de Paula Peralta tenía dolor a Luis Miguel A Luis Miguel, es verdad Ah, bueno, sí ¿Qué es el dolor a Luis Miguel? Y de atrás usted, ¿te acordás? Mostró los dos pasitos quizás Sí, bueno Y no puede cantar acá Por contrato no puede cantar acá Solo puede cantar arriba del escenario Ese es el Bueno, ¿quién es? Dijimos que la verdad que en esta batalla Este duelo que había Que eran las dos señoras La señora Rocasalbo y la señora Paula venía ganando Roca Salvo, recuerdan que dijimos que le quedaba estupendo todo esto lo dijiste vos nunca vi la competencia que venía ganando a un conductor no se le contradice ¿hoy yo es conductor del programa? ¿querés sentarte acá y hacer todos los chivos? el suéter está divino escuchame, bueno, ¿quién es la tercera en discordia de todo esto? ya te dije, Pata Villanueva no es Sol Pérez Sol Pérez tiene el pelito más claro no, y Lucía tiene, vos no sos porque tenés otro look no, no sos ¿quién es? si saben quién es, escriban arroba la jaula de la moda, la tercera en discordia de este vestido chicos, Silkei presenta Sky Cream la coloración de alto rendimiento con 150 gramos fórmula enriquecida con aceite de chia que es una fuente natural de belleza y color con total cobertura de canas y este kit de coloración posee fascinantes gamas de tonos marrones, planina e iluminados que son realmente la tendencia de este invierno Sky Cream es un equilibrio perfecto de nutrición y color para un pelo suave y saludable por mucho más tiempo una coloración de alto rendimiento nueva coloración Sky Cream con aceite de chia colores intensos cabellos más sanos y suaves total cobertura de canas 150 gramos de más color Sky Cream la nueva coloración de Silkei Mundial muchas gracias Silkei bueno, les cuento hace un tiempo empezamos con una misión de ayudar a la gente a ordenar el placar el ropero el vestidor viste, hay gente que pone, pone pone pila, 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 pila y usa solamente lo primero que tiene la pila y después no usa nada nada, todo en el fondo descubre cosas que no sirven que no sirven descubre cosas no, que sirven que es peor todavía depende de la semana depende de la semana es que es muy nocturno Robert no, no hay veces que estoy más ordenado y otras término medio está bien pero muchas veces te pasa que terminas usando las primeras tres remeras los primeros tres calzoncillos no sé si son los preferidos o son los que están arriba de la pila se lavan, vuelven siempre hay una pila que nunca uso con las cartas que hay que mezclar y dar de nuevo y empiezas a descubrir cosas bueno de esto más o menos se trata este juego cómo ordenar tu placar en este caso te vamos a enseñar cómo guardar y ordenar tus suéteres pero llega de la mano del ayuntan ¡Sopla! ¡Muy bien! ¡Acá está el fashion dance! ¡Ay no! ¡Igual la plasticidad! ¡No la plasticidad! ¡Qué conmigo! ¿Por qué no le decís a Robertino que te lleve de corista como Paula Peralta a Luis Miguel? Perdón es una es una coreografía especial por el día de hoy Robertino mira que él canta bien lo podés saber de corista necesito unas líneas un poquito más más agudas ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Si te es ponchita! Robertino él es capaz de ponerse un zapato 36 y que le quede así que intentar unas líneas agudas no son un desafío para él y vos le prometés dos recitales que va a ser una buena onda Maya meteme Luis Miguel que quiero sentir al rey sol ¡Ay no! ¡Ay! ¿Por qué tanta cariño? ¡Bueno! Importante Sí, dale una vez en la vida hay que soltar ¡Ay no! ¡Ay no! Y yo decidí soltar ¡Ay no! Yo me encarieño y estos suéteres que me regaló una novia cuando yo... ¡Para! 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 ¿Tu novia te compraba esos suéteres para vos? ¡Y ya se las sospechaba! Íbamos caminando por las armenias y mi novia me dijo cada corazón que tengas en el suéter es todo lo que te quiero ¡Ay no! ¡Ay no! Si la quieres presentar esa chacarita ¿Qué tú lo haces? Esto no se tira ¿Para? ¿Igual le demostrabas amor a ella? ¡No! Le aceptaba los suéteres ¡Ay no! ¡Esto se suelta! ¡No! ¡Esto se regala! ¡Se suelta! ¡Lo suelto! Igual por un lado mejor que la dejaste ¡No! ¡Esa cosa te regalaba porque me lo puse me lo puse pero me gritaban cosas ¿Y entonces qué le dije a los suéteres? Ahora te podés marchar ¿Pero vos te creías que el problema era el suéteres? Era mala tu novia ¿No? No te quería mucho Porque me lo había puesto con un body y en algunos lugares se me quedaban los agujeros y ella me dijo te dejo con un body ¡Por raro! Bueno ¡Baja! Después la persona dice que no nos... Para que me desconcentre y tengo que hacerlo bien No lo hago más Bueno ¿Te sacaste un tipo para los suéteres freos? Es importante clasificar los suéteres Sí Los finitos de los gordos Siempre Siempre Y fíjate claramente te haces Ahora esa es el parámetro porque yo yo los divido por colores por texturas No bueno pero escuchá que te estás finito 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 de gordo Claro esto sería un suéter finito Y esto sería gordísimo Mirá la diferencia entre un gordo y un finito es con pelo largo Pero claro y obviamente claramente Largo peludo Largo peludo Los finitos son los de temporada intermedia ¿Viste? Cuando estás en la oficina y decís ¡Mmm! ¡Qué fresco! ¿Qué haces? ¿Cómo hiciste con los hombros? Bueno No apilar mucha cantidad Igual ahora largo y largo peludo no se usa Bueno Yo últimamente tenía unos suéter así cortitos como por acá ¿Por qué ustedes cortitos? Intervenidos Pero un momento Nunca juntar muchos ¿Por qué? Agrupa Porque se te caen Nunca los tenés que agrupar No es que Es como las citas No cites a las 5 a las 6 a las 9 porque en algún momento alguna cita se te cae Con los suéter te pasa lo mismo Pocos pero buenos Entonces la pila la tenés que agrupar muy correcta y en cuanto la agregás uno más Mirá lo que pasa Mirá 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 No 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 se ve lindo Entonces es importante agruparlos ponerlos separados y cuanto menos más Claro ¿Estamos claros? Bueno Separarlos por color Importante Siempre vos tenés pegadas las camisas a los suéteres Yo cuando entro a mi guardarropas a mi me gusta tener las prendas como en las tiendas Si tenés una camisa celeste siempre tenés que tener prendas cercanas que hagan pariente con la prenda al lado Cosa de vestirte de una manera que sea más fácil Entonces vos te levantás a la mañana oscura Mi amor Mi amor Preparate el desayuno vos y vas Yo automáticamente si voy en la oscuridad ¿Qué me voy a poner? La capita ¿Me entendés? Entonces no Entonces tenés que tener ordenado el suéter finito color gris Pero podés prender la luz del vestidor y ves todo No porque estamos estamos ahorrando Estamos ahorrando Hay problemas de energía en el país Hasta las 9 de la mañana que no entra el racito de sol Hay problemas de energía Entonces le digo gorda Yo tengo mujer Lucía ¿A quién le sirve? Ana Laura se llama Está bien ¿Cómo se llama? Anita Laura se llama Ana Laura Entonces con Anita Laura no prendemos nunca la luz Entonces es importante que las prendas siempre tengan cercanía con lo que estás usando Si tenés un suéter color gris ¿Qué camisa tendrías cerca? Una blanca Una blanca Básicas Una blanca Una gris Una celeste Acorde a lo que te vas a poner Entonces ahí ya más o menos vamos organizando parte de lo que es Yo solo tengo camisas blancas, grises y celestes ¿Cómo? No tengo mucho problema Blanca, grises Bueno, llegó el momento de los cardigans o los suéteres que van colgados Vos decís No Nunca colgás un suéter porque se estira No, entonces ¿Qué es importante? Tener una percha gruesa y gorda ¿Cómo? Gruesa y gorda Claro, las dos veces que presta atención que sea lo mismo Para que no se deforme A ver Lucía Claro, para que no se deforme No se deforme los suéteres Y no se estire No marca la hombrera Y importante No todos los suéteres pueden ir colgados Si tenés un suéter de punto en ocho que se estira claramente esto que te quedó acá después te queda como un maxi vestido Entonces no Colgar los suéteres que son de punto cerrado y claramente que sea como te dije con el codo grueso para que no se marque la hombrera Sí, o las acolchonadas O las acolchonadas o en el caso de no tener plata para hacer le fabricás con un pedacito de goma espuma le fabricás como un hombrito cosa va a ser el apoyo Entonces ahí te quedan Agarrás el rollo de papel higiénico uno de un lado otro del otro y ahí lo colgás Y siempre tengo Y siempre tengo Ah, las perchas mágicas Siempre tengo lo que a vos te gusta Eso lo sacaste de la heladera Siempre tengo lo que a vos te gusta ¿Qué es? Lo sacó de la heladera esto Lo que a vos te gusta siempre yo lo tengo ¿Esto qué es? No, dejame servir y hoy es el día Hoy es un día especial Festejalo vos Hoy es un día especial Pará, pará, pará Festejalo vos con quien quieras Tu mujer me hizo una comida en tu casa por el día Por mi vida Que te sigo Anda con Robertini Que tiene desordenado Plata Anda con Robertini Te quiero decir algo Bueno, entonces Esta es la BD Por eso Esta es la BD No nos van a dar el martircerro otra vez Pero sacate de la heladera eso ¿Por estas cosas? ¿Vos la tenés esta? Yo ahí pongo las latas de cerveza No, mi vida Acá es para los suéteres que se usan durante todo el año Son los suéteres que son finitos ¿Pero que los guardás en heladera? No Esto lo que haces es Vení Vení No, no, no Pero vení Levanta No, te veo Te veo desde acá Mirá Lo que haces es Mirá Los de Spons Pará, pará Pasó una persona que es la primera vez que viene al piso No, son misaficientes Y te invitó a vos que sos el campeón del mundo Es al revés Bueno Vamos de vuelta Es cómico Dale No, al revés No me sofre, querido Bueno Entonces, ¿qué haces? Ay Casi lo rompe Mira Bravo Entonces ¿Qué te quedó? La novia le regaló un fuerte ¿Qué te quedó? Un vestidor fácil Hoy estoy transfero Te quedó un vestidor inteligente Fácil Y para compartir con tu esposa como me pasa a mí todos los días Pero por eso es la esposa Yo lo veo solo Por lo bien que te ves Yo lo veo solo Puedo hacerlo Que ni venda mujer Salí, salí ¿Cómo me despreciás en mi día? No te desprecio en tu día Dale con tu día ¿Qué es eso? Festejalo vos Festejalo Es un videoclip Es un videoclip Tu mirada No, bueno, vos también lo provocás Le doy Botándome la piernita Tíramelo Hay una foto emblemática del Mundial donde hay un jugador de Holanda que le pone la plancha en el pecho a otro jugador Vamos a salir así Entonces la gente me dice ¿Cómo te quiero Horacio? Sí De una forma especial Gracias a Roba En Orden por los accesorios para el guardarropas Y esto fue el Fashion Tag Ah, pregunto Sí Ah, enseña Muchas No, no Quiero decirte algo Mucha gente preguntó el otro día por redes ¿Dónde compraban la percha para colgar los pantalones? Ah, esa estaba buenísima ¿Dónde es? En Orden, arroba En Orden Ahí te buscan Sí, sí, sí Ok, En Orden Ahí está Buscan, googleen En Orden Ahí van a encontrar todos los accesorios Y en nuestro Instagram también lo pueden encontrar Les quiero contar una oportunidad increíble para ustedes que es Núcleo Venta Mayorista Ahí tienen todas las tendencias y los mejores precios para la temporada de invierno 2018 Mujeres, teens y nenas los esperamos en el que era 491 que es en Capital Federal y si quieren lo pueden hacer online también en nucleoshop.com.ar Ya lo saben Núcleo Venta Mayorista llegaron las revistas ¿Todo es mundial? ¿Todo es mundial? ¿Vos dejé? No, no todo es mundial También hay chicas que están celebrando la vida Mirá lo que es esto Vicky Zipolitaki Si vos creías, Robertino, que no habías nacido para ver la vestida Llegó el momento de ver la vestida Mirá esa trenza Vos mirás y decís Es Frozen Parece un poquito antinatural ¿Pero mirá que ha sido el pelo así a Vicky? La maternidad le ha dado ese pecho Sí, es la cuestión hormonal Todo hasta la trenza Pero mirá Mirá lo que está Mirá que distinta Acá ya igual le despejaron un poquito todo Pero está igual Igual que otros La misma paleta le considero Acá no se lee Acá sí está muy Está divina Muy linda ¿Cómo acá sí? En las obras no estaba Muy linda De las que vi es la que más me gusta Una mujer Va a tener un varón, dice Va a tener un varón ¿Y qué padrino va a tener? Dime ese padrino Carlos Erlín ¿En serio? Un poderoso mexicano ¿Y qué va a ver padrino a Carlos Erlín? ¿Qué padrino a mí? Muy amigo de su esposo Como Trump Sí, claro ¿Qué es el padrino Trump? ¿Cómo puede ser que se aviven todos los demás? ¿Y a qué se dedica el señor? El señor es uno de los más poderosos de México Depende de la cotización de 4 o 5 acciones ¿Es el más millonario del mundo o el segundo? Más de 60 mil millones de dólares Claro Tiene más plata que Bill Gates 60 mil millones Pero tenemos a Diana Maravichos ¿Viste esa paleta de colores en azules? Bueno, ¿viste que Natalia siempre va por el mismo gol? Va blanco, negro, colorado Y lo convierte en mota Bueno, pero él hizo un guiño al mundial Matías ya está preocupado por las zapatillas ¿Te gustaban las zapatillas? Son tipo tartaneras, ¿no? Puede ser de fútbol Porque se pone re loca en el mundial, dice Ah, bueno, con motivo de la película también Muy original Es un mono de su marca Aparte me gusta porque la estás viendo con un pelo corto Que también le queda divino El rapado le quedó Y esta foto es la que más me gusta Son dos porque Lucía se va a dar cuenta Los maravillosos estiletos que tiene Que creo que esos son de ella Son de ella Eso lo llevó ella en su guardarropa Está estupenda A la oreira, sí Divina ¿Bien? No, que oreira, digo, sí Sí, sí, divina Divina A la oreira, sí No, no, porque voy Y se te pregunta que a la oreira La llevaba El Robertinómetro El Robertinómetro Ah, es una muy bella mujer Pero vos aclarale Porque si no, viste Sí, obvio A la oreira, sí Que la llevarías como corista En vez de él Sí, obviamente Canta Y bueno, pero sí canta Aparte de lo que es Tener a la oreira, la conoce en Rusia Obvio Se canta más el tema de ella Que el otro, que lo oficial ¿En serio? ¿A ese nivel? Sí, de verdad Qué grosso Totalmente Dos mujeres maravillosas Y ahora después Se viene otra cosa Que tiene que ver con un desfile Ah, bueno Prepárense entonces Chicos, Juana Bonita Se viene Juana Bonita Que es el catálogo de moda Con amplitud de detalles Y los mejores precios Y no te lo podés perder Mirá Ahora Te lo quiero mostrar Pará Vos por qué eres un loco Tú eres un loco Diseño Tendencia Precios a tu alcance Juana Bonita Toda la moda En un solo catálogo Entra a www.juanabonita.com Vos también podés ser parte Vos también podés ser parte Y vamos a ver algo del catálogo Aquí en un desfile ¿No, señor? Obvio Para un montón de chicas Pero esto de Tucumán Ushuaia Donde quieras Donde quieras, en serio Entras a www.juanabonita.com.ar Y después en las redes Es muy fácil En Instagram Juana Bonita Oficial Y en Facebook Juana.bonita.oficial Y en Twitter Después te lo digo Porque ahora llegó Justina Con este look Súper canchero Muy lindo Que ya tiene los básicos De los sí De los sí Que tenés que tener Todas las chicas Que entran a la página Juana Bonita Ven en uno de estos básicos Y acá tenés tres opciones Que claramente Todas son buen fondo de armario Divinas Y ya te das cuenta Que tiene buen calce El sí canchero El calce que tiene La caída de la remera El cardian Que tiene un toque Ahí en esos tres colores Y hace que Son prendas Que todas las podés combinar Y eso es lo más maravilloso Que tiene Juana Bonita Que es venta por catálogo Y la segunda opción En este caso Florencia El mismo print Que Natalia O'Reiro Hablábamos de motas Blanco y negro Bueno, acá tenemos una Tenemos una blusa maravillosa Vamos a decir Para que se vea mejor el escote Adelante, por favor Mostrales De qué se trata esa blusa Son esas que vos podés comprar Y son regalos fáciles Que las podés Y aparte los lunares ¿No? Qué bonito Y tenés lunares Para prima Para hermana Para abuela Para la suegra De Mariano Para la que vos quieras Para la suegra Y Juana Bonita Lo podés comprar El catálogo tiene más de 220 páginas Muchas opciones Un montón de opciones Que linda campera Volvió morena con la campera inflable Esta campera está buenísima La voy a poner sobre los hombros Para que se vea más Que linda la joguineta De canchera Tipo crot pan Muy linda Muy linda Muy linda Y esta campera Y esta campera es súper liviana Es abrigada Y además la ponés En un bolso de mano Y ya estás Fabulosa Tenés una opción Entrás a Buenabonita.com.ar Y ahí Puedes iniciar El universo de la compra Y venta por catálogo Que es maravilloso Y hace que llegue a todos lados Volvió Martina Se reincorporó al colegio Estamos todos contentos Menos mal Menos mal Porque viste que los tenían amenazados Y no mejoraba las notas Pero por buena conducta volvió Menos mal Yo le saqué la play a los chicos A ellas les dijeron No desfilas más en la jaula Y ahí lo tenés Ese color terracota Que a las mamás A las chicas les gusta Es fácil Es ponible Y eso lo podés sumar rápidamente Fin de semana Se la ponés y te salva Victoria ¿Estás lista para otra opción más De Juana Bonita Venta por catálogo? Me encanta este tapado Magenta Ayer estábamos hablando De los estampados Acá tenemos una remera estampada Con lazo Ayer hablaban Por Perdón Por Eva Vargila Que tenía la camisa Estampada Bueno Acá tenés un modelo de blusa Un tapado Y otro look Con el pantalón Bueno En este caso es soft Entrás a cualquiera De las redes sociales Que puede ser A la página Es muy fácil Juanabonita.com.ar Después a Instagram Juanabonita.oficial Y en Facebook Juana.bonita.oficial Y acá tenés Una remera estampada El verde Ayer hablábamos Del cerulio Del petróleo Bueno acá está color Y el velvet Que es el terciopelo O el género Que tiene algo de perito Y estos son los que no se corren Ni se marcan Que eso es buenísimo Y un tapado Ligero Liviano Que te ayuda A abrigarte rápidamente Tres opciones más Que podés encontrar En Juanabonita Todo es por venta Todo catálogo Y es muy fácil Y hace que pueda tener Todas las chicas Es muy fácil Y lo pueden regalar Y se pueden ver Más lindas rápidamente Melanie Tenemos una opción más Un vestido Mangas largas Generalmente translúcido Línea A Y es la última opción Que tenemos Para mostrarles De las muchas Porque hay casi 200 ¿No? Casi 200 Artículos Más de los simples artículos Porque son 220 páginas Tenés un montón de cosas Todo lo que es remería Ropa interior Hombres, mujeres Que todo tenés Ah, mirá Hombres También te voy a ver Mirá Ah, bueno Querías hombres Ahí tenés Mirá Ay, cierro el fin del fin No ¿Por qué siempre Me aparece una modelo? No sé Pero arranca Viste como pasó Querido Fabián Como imagen de la marca Quería hacerle llegar Unos presentes Al conductor Bueno, Horacio Muchas gracias Ah, bueno Hacelo Ya le dieron A ti querías hacer Robertino Ahora sí Ya me dio una de las chicas Bueno, no Pero son más regalos todavía Más regalos todavía No, ¿por qué todo a él? ¿Por qué? Porque lo quiero Muchas gracias Ay, gracias Qué lindo Gracias Todo mío, bueno Muchas gracias Yo soy de la cara de la marca Claro, es verdad Y tengo que dar regalos Así comino Carmen Por los lados Perfectos Bueno, chicos Pará que nos faltan todavía Los regalos de Robertino No nos olvidamos Por ahí no nos olvidamos No te vas a levantar Y vas a salir corriendo Alguna bolsa Esa es mía o no No, una bolita Esa es la marca No, me te queda una bolsa No, no, no Vos me lo Perdón Bueno, entonces los dos Tuyos de Robertino Son míos No, ¿por qué? Robertino, para él No trajiste nada Y esa que tenés puesto La tenía puesta yo Pará, pará, pará No hay regalos para vos Tampoco porque sumó mal Contá, un gachi, 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 pachi Uno, dos, tres, cuatro Variant Se desvanez Puede llegar a aparecer algo Puede aparecer algo Puede aparecer algo Buenísimo Bueno, se viene en la investigación del caso del vestido verde viralizado ¿Quién es? ¿Quién es? Me di cuenta porque tiene pelo largo No, aparte tiene pelo muy corto Mike Sí, por eso No es Pampita ¿Es Marcela Morelos? Petinato, no No es Roberto Petinato No, tampoco ¿Marcela Morelos tampoco? Tampoco No ¿Quién es? Es Co... No ¿Quién? Lizy Tagliani No es Lizy, no, está en París Lizy Está en París Lizy No, no No es Marcela Baños tampoco No puedo ni adivinar La que está sin la censura No, la que está en la cara descubierta No, la de la derecha de Paula Peralta Que es Corista de Luis Miguel Corista de Luis Miguel Sí No, no No la... No La cago ahora ¿Vos tenés Corista de Robertino o no? Eh, no Todavía no Todavía no Pensalo, somos vos Son unas pistas Bien Bueno, pero un robot Nunca tenés problemas gremiales Ahí nunca te falta No se enferman Las pistas siempre están Una pista Yo tengo una carrera muy buena en México Te lo puede decir Lucía Muy buena Tengo una alberca mirando a Acapulco Una alberca Una alberca Una alberca tenés Solo una alberca tenés Es esto Es esto Es la alberca Es un charco que encontró una vez Un alberto Un albertico Un albertico Eh, chicos Acuarel es la pintura artística profesional Que nos anima a explorar la beta artística Que tenemos todos dentro Acuarel le da sabor Sabor no Color 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 a tu idea No, no lo prueben No lo prueben con la boca Pinturas artísticas acuarel Le damos color a tu idea Perfecto Saludó Y dar Bien con mejor que el padre Y María está todo lo que está bien Siempre Cambiazo Le hace luces al portón del Palacio de Buckingham Y le abren Y le abren O sea, llega, hace ti, 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 y entra. Me gusta esa expresión, te la voy a robar. ¿Qué es así? Llega, hace gente y dice, dale, dale, pasa, pasa, pasa. Bueno, Tortulán es la marca de cremas faciales más innovadora del mercado. Tiene una nueva crema hidratante que tiene ácido hialurónico y es libre de gluten. Toda la línea está aprobada por la Asociación Argentina de Dermatología y son cruelty free. Los productos no se testean en animales. Limpieza profunda para todo tipo de piel con la línea facial de Tortulán. Limpia, tonifica y purifica tu piel. Aprobadas por la Asociación Argentina de Dermatología. Tortulán, como a nosotras nos gusta hacer. Bueno, estimado Robertino. Bueno, mis redes sociales. ¿Estás tocando? No, ahora estamos en promoción. Promociando los tránsitos. Enlazamos en las plataformas digitales. Sí. En Spotify ya me dijiste que los encontré. Spotify, Robertino Tarantini, todas. En todas, absolutamente todas. Y bueno, Instagram, Robertino Music, Twitter, Robertino Music y todo Robertino Music. Todo Robertino. Google a mi música y bueno, vamos a ir. Hay video también. Hay video en YouTube. Mirá que bueno. Tal vez. Y bueno, nada. Vamos estando. Está bueno. Vamos a ir mostrando la música y que la gente va a ir. Hay gente que te sorprende, pero hace mucho tiempo que estás vinculado a la música. Cuando dijiste un programa de música. Ahora me lancé. Y bueno, como que viste, lanzar un sidi entero. Ya no funciona más. Entonces hoy lanzar cortes. Así que espero que les guste. Y bueno, les trajo una remera a Robertino a todos. ¡Va! Me encanta que diga Robertino la remera. En Grandes Éxitos es el primer disco. Y a vos te traje algo en particular porque me llegó un comentario que te gustaba mi campera. Por eso me la puse. Sí. Entonces acá tenés una campera de Nevada. Ay, me vuelvo loco. No. Nay, me vuelvo loco. Pará. Campera ligaste. Argentina adorada. Qué suerte que me había gustado la campera. Menos mal. Mirá si llegaba el cine. Me gustó el auto. Me gustó el auto. Me gustó el auto. ¡Oh! Muy bien. Muy bien. Es la situación más rocker que voy a tener en mi vida. No lo podés creer. Es la situación más rocker que voy a tener en mi vida. En verdad te regalaría la mía y me quedaría con la nueva. Bueno, probemos. Tiene un poco de historia también la nueva. Bueno, mientras él se la aprueba vamos a ver. ¡Ah! ¿Qué es el día de tu cumpleaños? Hoy es mi cumpleaños. Producción divina. No sentir que hoy es mi cumpleaños no me traje una campera. ¿Qué cumpleaños? Pero yo te traje una remera. Hoy es mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños. Los chicos me dijeron que te van a hacer eso. Que vas, tiene una vela para ti. Ay, mirá qué linda te queda. Es impecable. ¡Mirina! Así. Una pasarela. Una pasarela. No, no, no. Mira qué bien. Si Robertino desfila yo desfilo. Y los dos. Va. No, pero me raya. Ahora se ha caído. No, no. No, no. No, no. Pero mira qué rockero que se puso. Yo de este lado porque soy más fanpista a la altura. Ah, ok. ¿Todo a la vuelta completa? No. Hasta ahí. No, no. Hasta ahí. No, no. No, no. Están divinos. Divinos. Te hizo un cuerpo rockero. ¿Qué cuerpo? Está como... Hay un cuerpo de... Te puso magro. Yo te empiezo a mirar con los ojos. Más seguido. Estás loca. Rock and roll. Rock and roll. No, no. Con la... Tenía una Ramírez y ahora tengo una Roberta. Hay un recital. Luis, en un curado. Lo va a encontrar, lo va a encontrar. Ah, que igual la va a customizar, le va a poner alguna cosa de carlada. Al final le gusta eso. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, vamos a descubrir quién era la dueña del vestido viralizado. Nalga. Era una cuestión vinculada al deporte, estaba hablando del mundial. Llevaron a alguien que sabe del tema, una reconocida periodista deportiva. Es Ángela Lerena. Mirá. Ahí está, fíjate. Ay, qué lindo. Es el mismo vestido. No, pero ese vestido se ve. Es un disgusto, chicos. Lo que pasa es que no estás acostumbrada a verla, Ángela, porque siempre Ángela está como de batalla, como va a estar cubriendo fútbol, comentarista de fútbol, transmisión deportiva, por ahí la ves en jeans, en remera, en campera. Ya con el vestido viral también. ¿Ves quién le sacó el cuerpo a que casi ayer venía con eso? No. Eva Vargel. ¿En serio? Él fue al mismo lugar y casi estaba tibio todavía. Es un vestido alga. Casi, casi. ¿Alga? No, pero se adapta a todos los cuerpos. Claro. Sí. ¿Por qué no me lo conseguí? Yo iba a decir que era eso. Conseguímelo. La tenía una punta de ánimo. Conseguímelo que mañana me pongo el vestido. No hagas ningún tipo de comentario en mi día. No, es que ahora se pierde el... El vestido es muy sentador. Estoy liberado. Sí, sentador. Sentador y puedo llegar a causar... Yo creo que te va a marcar algunas imperfecciones. Todas esas opciones. Tal vez las imperfecciones. En el bajo vientre. Tené cuidado. Por ahí, no... Es un vestido como muy adherente. No, sí, es verdad, porque tenés que estar como muy chetito ese día. Agüita y atún. Truquini. Agüita y atún. El inspector Truquini. Ballon. No, mis queridos amigos de Ballon, que se caracterizan por su calidad, suavidad y prestigio, tienen una variedad increíble de modelos y una... Muy bien, ya le vamos a preguntar sobre la miniserie de Luis Miguel, ¿verdad? Mentira, todo, ¿eh? Antes, Topitos Kids es ropa para niños de 1 a 12 años. Tiene una campaña a otoño-invierno que es increíble, con los mejores diseños, precios y calidad. Topitos Kids es venta mayorista. Los podés encontrar en Bogotá 2992, en la zona de flores. También en redes sociales como Topitos Kids, en Facebook y en Instagram. Topitos Kids marca la diferencia para todos los gustos. Bueno, ¿qué le querés preguntar a Luis Miguel? Todas las miniseries la han hecho con lo que ya saben. Sí, la verdad, o sea, está autorizado por él todo esto. Hay un cameo en el primer programa donde está en la fiesta y se lo ve a él. ¿Está autorizado por él 100%? Todo está autorizado por él. ¿Es su vida? Es su vida, porque se han escrito muchos libros, pero la verdad, no dicen la verdad. Acá está la verdad. Acá está la verdad. Y él es muy reservado con su vida privada, hay un montón de cosas. No, él lo están llamando mucho ahora para hacerle notas y me mandó a decir, Lucía, yo no tengo más nada que decir, está toda la serie y es cierto, porque la serie es bastante fuerte por todo lo que le pasó. Hay unas imágenes que están sentidos estos días en una revista donde no se lo vería bien, pero dicen que son mentiras esas imágenes, que no son reales. No, él ahora está haciendo una gira por Estados Unidos impresionante. Está delgadísimo, está feliz, está en su mejor momento. Porque se dicen muchas cosas, pero no son ciertas. Porque como a él no le gusta dar notas, entonces la gente es como que inventa, inventa. No le gusta dar notas, no le gusta que se inventa en su vida. Pero yo me acuerdo de dónde me lo cruzaba, en una calle de Los Ángeles donde salía y iba con un muerto de espalda que se iba con una linterna apuntándole a las cámaras para que no lo puedan grabar, no lo puedan fotografiar. Bueno, ¿sabés qué pasó? ¿Sabés qué pasa con Luis Miguel? Yo he visto en los conciertos, teniendo la custodia, los guaruras, como dicen allá en México. ¿Cómo le dicen? Guaruras. Guaruras, yo he visto una chica, no sé cómo hizo, que se trepó y lo agarró, era una garrapata, lo lastimó todo. La verdad, él lo tiene que estar cuidando. Pero lo bueno de la serie también es que revalidó su lugar y su nombre porque hay mucha gente que no lo tenía tanto o que le parecía algo como retro y ahora hay un fanatismo. Hay mucha gente que lo está descubriendo y lo están descubriendo. Y la gente ha tomado un amor muy grande por tu marido, de la manera que lo cuidaba y que de repente fue como un padre de verdad. Sí, cuando él lo deja a su papá cuando cumple 18 años y bueno, es cuando lo toma Hugo y la verdad, ahí empiezan de cero. Claro, porque él en sus cuentas no tenía nada. Mirá vos. Lo habían dejado firmado. Permitemos que le saliera a comer un día. Y que nos cuente todo. Y nos cuente todo. Y le invitamos a Robertino, por supuesto. No, no. Y que nos toque. Robertino, gracias por venir. Es lo mejor en esta carrera musical. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte acá. Espero que le guste mi música. Dale, escúchalo entonces a Robertino Tantini. Robertino Tantini en todas las plataformas lo podés encontrar tanto en audio como en video. Lucia, gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Estimado. Muchas gracias. Y a un compañero que se nos va. Sí, a Tommy. Le queremos dar un beso grande a Tommy. Muchas gracias Tommy. Por todo. Estimado. Querido. Gracias por todo. Bueno, si querés que hagamos el suéter, lo hacemos la semana que viene con Cosano. En corte y confecciones. Claro, en corte y confecciones. Gracias a Sushi Boom por el sushi riquísimo de todos los mediodías. Y nos vemos mañana. Adiós. Chapa de campeones. Ya está en su legado. Ya está en su legado. Malos ratos y gatices.